¡Suscríbete al canal! ¡Geldoc de Pro! ¡De Number One! ¡De Numberone! ¡Cancelen! ¡A la leche! ¡Ciruele! ¡No! ¡Ciruele! ¡Ahí está! Bueno, vamos a esperar a ver A ver si ahora no se cancela ¡Hum! ¡I am Reg! Y yo también ¡Comet, Mike, Dinosaur, Garden! ¡Oh, un Garden! ¡Un Garden bonito! ¡Quiero hacer un Garden bonito! ¡Mira! ¡Mina! ¡Mine es mina! No me estaré equivocando, como siempre, ¿verdad? ¡Mine! ¡Una mina! ¡Oh! ¡Ok! Creo ¿Cómo hago una mina? A ver Pues lo primero Vamos a pillar Stoney ¡Estoney! Vale Vale Y algo de este también Ok Supongo que se refiere a esto con mina No lo sé Luego rellenamos los huecos Da igual Claro, es que me gustaría hacerlo de varias capas Como digo, luego rellenamos No pasa nada Vale Dale, por aquí Y una más incluso Estoy haciendo una base un poco extraña Todo se ha dicho Pero bueno Vale Entonces, aquí Me gustaría hacer así Básicamente Ok No, eso no Eh, no Así, por ejemplo Sabéis Que se vea como que baja Básicamente Ok Eh, esto aquí Esto aquí Como si fuera una mina Claro, es que al poner solo un bloque Aquí si hago esto Ya no se ve nada Abajo Entonces, la idea es hacer esto Vuela, por favor Heldo Vale Ahora vemos Cómo lo cubrimos Y eso, ¿vale? Pero por ahora Por ahora en la base Quiero que sea algo así Me gustaría Vale Eh Y así Ahora, claro Ahora el problema es Taparlo todo Tapar toda esta base Que hemos hecho Pero Ahí está Más o menos Ok Eh Por aquí Por aquí Ah, uff Cómo está esto Madre mía Bueno Aquí lo puedo hacer así Vale Vale Esto aquí me ha faltado Algunos bloques Entonces La idea A ver Fences No ¿Qué he hecho? Aquí Fences Entonces La mina Suele tener aquí Por favor Uff Es que encima Lo he hecho estrecho Tío Lo he hecho demasiado estrecho Eh Esto por aquí Ya lo he hecho mal Pero bueno Yo que sé Suponiendo Suponemos que es una mina Lo suponemos Sin más Ok Por aquí Esto así Esto Aquí Por ejemplo Ahora Torch Esto estaba bastante feo Pero bueno La mina Patatera ¿Qué le voy a hacer? Helldog is special Vale Y el tema es que me gustaría poner oro Por ejemplo A ver cómo lo hago Para no romperlo todo aquí Vale Y un diamante ¿Por qué no? Pongamos un diamante Ahí Vale Más o menos Lo que pasa es que se ve por aquí Pero bueno Esto lo tapamos así en un momentico Entonces Ahora lo ideal realmente Lo que a mí me gustaría Sería taparlo Pero claro No puedo tapar todo esto En un minuto Haciendo que quede medio decente Me refiero Claro Porque haciendo que quede feo Sí que se puede Pero Ok Yo que sé Voy a probar Ya total Bastante feo Se me ha hecho ya Vale Dirt normal Aquí Ok Algo así A ver Es que se va a ver el verde Eso es lo que no me gusta Sabéis Ostras Vaya cosa más fea he hecho Tío Money mill Bueno Así se ha quedado Hombre Has hecho Aparación pene Desde fuera Bueno Mira Este está mejor Y las telarañas Me gusta así Bueno Parece que De madera Así todo Es un poco extraño Una mina Hola What the fuck No me convences No No me No Lo siento Uy Un montículo Yo creo que este ha querido Hacer algo parecido a lo mío Creo yo Electro boy Electro boy Ostras Si lo hubieras llegado a tapar Esto habría estado muy epic Pero así es muy raro La verdad Estupendo Ay Dios Que no lo había visto Oye Me gusta Así en 2D No está mal Mira que yo no soy muy de Creaciones en 2D Pero No está mal Esto es una cueva Un poco simple Pero bueno No me convence del todo ¿No? ¿Qué? Me vais a decir que no mola Cantidubi No subáis a mi vagoneta Ya la han usado Me caches en la mar Mi vagoneta Vale ¿Por aquí? Hay lana ¿Por qué hay lana? Lo de la lana No me convence mucho La verdad Oh Esto está guay Sí, 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 sí Mira Con las arañas y todo Y árboles Madre mía Como te las has currado ¿No? ¿Cómo te he dado tiempo Hacer tanta cosa? Esto es muy simple ¿No? Oye Se ha preso me da Ostras El otro se la curro un montón Me caches ¿Y esto? Pues fíjate que esto es súper simple Pero me gusta No tanto como aquel Que hemos visto antes Pero está bien Y esto no tiene ni el suelo Cambia Y esto por donde se entra aquí The fuck No veo entrada Bueno Que ha ganado sexto Que ha ganado esto Bueno No está mal Es cierto Me ha gustado Pero sexto Pero yo que sé Un Un Estos dos se llaman súper Por alguna razón Y eso me da mala espina Pero bueno Vamos a salir Joder Me esperaba Yo que sé Quedará entre los tres primeros O entre los cinco Tal vez Pero sexto Me No me ha gustado En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Ya soy la favorita Es que me ha ido un montón Esto ha sido todo Ya hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo